Música Le propongo que charlemos de algo que le llama la atención a mucha gente y le agrada a muchísima gente, entre los cuales me incluyo los vehículos de tracción en las cuatro ruedas es fascinante, cuando usted tiene uno, adquirió uno y lo disfrutó y le puedo asegurar que yo lo he disfrutado y mucho no quiere volver para atrás bajo ninguna condición pero tenemos que hacer una distinción hay dos tipos de vehículos con tracción en las cuatro ruedas uno los conocemos como los 4-wheel drive tracción en las cuatro ruedas, así en bruto como suena y el otro se llama el all-wheel drive que es también tracción en todas las ruedas o tracción en las cuatro ruedas también bueno, ¿cuál es la diferencia de uno con el otro? y la diferencia es importante si yo me tengo que ir a meter en un terreno de estos que no tengo la más remota idea ¿con qué me voy a encontrar? piedra, barro, arena caminos de esos que no sé qué puedo llegar a tener cargas, pendientes extremas y voy a recurrir un 4-wheel drive que es un vehículo normalmente hecho por esas condiciones ahora bien, si yo voy a una zona donde hay nieve por ejemplo o hay barrito o hay condiciones de deslizamiento o terrenos relativamente irregulares con distintas adherencias ahí voy a recurrir a un all-wheel drive la diferencia básica está que tracción en las cuatro ruedas convencional 4-wheel drive reparte 50% del torque en el tren trasero y 50% del torque en el tren delantero es decir, las ruedas están traccionando todas más o menos igual con un 4-wheel drive usted puede tranquilamente desconectar la tracción en un tren normalmente es en el tren delantero y se mueve con el tren trasero exclusivamente el all-wheel drive no el all-wheel drive tiene tracción en las cuatro ruedas siempre están las cuatro ruedas traccionando permanentemente existe un sistema electrónico por supuesto que controla el patinamiento de cada rueda individual que si por alguna razón comenzase a patinar inmediatamente le empieza a quitar torque le empieza a quitar par potencia si usted quiere llamarlo así y la transfira al eje que no está patinando eso es ideal por ejemplo en nieve es ideal cuando usted pisa barritos o charcos en el cual el auto tiende a cruzarse por una rueda que se disparó eso lo resuelve créanme, para el manejo diario la diferencia es notable porque uno es mucho, muchísimo más seguro que un vehículo convencional por eso le quiero marcar el 4-wheel drive utilizado para situaciones extremas y no hay con qué darle el all-wheel drive para situaciones de manejo convencionales donde las cosas se ponen complicadas suscríbete a nuestro canal de youtube Autotecnica TV videos exclusivos y la evolución del mundo automotor suscríbete ya Autotecnica TV Autotecnica TV